La discapacidad ha sido sinónimo de pobreza, cuando se planteó y se platicó este programa se decía que tristemente cuando ya una familia es pobre, si le sumamos que tiene una niña o un niño con alguna discapacidad, pues todavía tiene que tener mayor ingreso en este sentido para poder facilitar la vida de ese niño o de esa niña, para que tenga capacidades. Para que esta discapacidad no se traduzca en discriminación, eso es lo que está haciendo el gobierno de México, vamos a dar la numeral y un recordatorio de lo que ya se planteó, más de 500 mil niñas y niños, adolescentes y jóvenes están en este programa, más de 90 mil adultos indígenas y esto es una cuestión de justicia social. Recordarles que nuestro programa en zona indígena es de cero a 64 años y cuando tienen 65 años pueden ingresar a la pensión de adultos mayores y es por justicia social, y más de 200 mil adultos en zonas urbanas marginadas. Esto es lo que nos da la numeralia y la sumatoria. Y pues seguimos adelante, en estos seis meses lograremos incorporar a 200 mil personas más, de esto les va a platicar la compañera Ariadna. Y así llegaremos a la meta que nos habíamos puesto, la meta de un millón de personas con discapacidad para tener esta pensión.